¿Dónde estáis los que me acusan? ¿Dónde estáis los que me acusan? Se acabaron las alabanzas Siéntate, pero no te sienta encima de las alabanzas Yo no lo voy con el señor en la tabla Que el Espíritu me traía esta historia y este relato bíblico Y hablaba sobre el tema ¿Dónde están los que me acusan? Y para la introducción de este tema Quiero traer lo que significa la ley del adulterio en el Antiguo Testamento La historia nos habla en el Antiguo Testamento En las leyes de aquel tiempo En la ley que escribió el hombre de Dios inspirado por el Espíritu Llamado a Moisés Escribió unas leyes Y en aquellas leyes dice la Biblia Que el hombre y la mujer que eran cogidos en el alto del adulterio Eran dignos de ser apebriados Y ser apebriados por aquellos hombres que tenían la oportunidad de hacerlo Gente que estaba un bien supuestamente delante de Dios Gente, aleluya, que tenía mucho consiguiendo, muchas letras Gente que eran escritos que eran fariseos Pero la historia me habla Que Jesucristo subió al monte de los olivos Y en el monte de los olivos después que descendió Se fue al templo y les enseñaba a la gente la palabra de Dios Y entonces entre a mí y la gente en aquel templo Se reunían un par de paquetes De escritos, de fariseos, de seduceros Gente que eran malas, gente que son perversas Gente que se mueven en la casa de Dios hoy en día Gente que lo único que sabe señalar Gente que lo único que sabe acusar Gente que lo único que sabe acusar Gente que está señalando a la iglesia Y la iglesia, aunque caiga de la iglesia de Dios Dios de ese monte está ahora que acusa a mi iglesia ¡Alawa! ¡Aquellos hombres! Tocaron a aquel muchacho Que estaba con la muchacha que estaba en la unpe Y le dijeron Arranca por ahí, venga, pula, hasta el monte con él no tengo visto y tomaron a aquella mujer pero el plan era atentar a Jesús el plan era ver como Jesús iba a reaccionar en esta situación el plan era poner en dos y tres a Jesús tú sabes cuántas veces María me entró a Jesús y empezamos a hablar de los hermanos el Espíritu Santo empezó a hablar de esto yo estaba veniendo conmigo yo decía que el mismo es con otro y el Señor me dijo no no te están los que te acusen porque nadie me ha cansado de que gente que tenga palabra de Dios y que abre la palabra de Dios con los mismos lenguos hasta que Jesús ¡Santo Señor! entonces bajaron a esta mujer y la pusieron ahí en el medio si porque hoy en día lo primero que hace es poner a la de caigar en el medio soy 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 santo Señor y de ay papá hoy no puedo estar bien y mañana me caigo pero si siete veces caigo junto con todos Dios va a levantar aunque el enemigo me empolga en violencia para que nadie se preocupa y ayuda porque los hombres no son amigos de nadie la Biblia me dice a mí el mejor caer en las manos de Dios que el trabajo de los hombres porque los hombres lo que quieren es va hermano se va hermano todo el mundo me acusa si nadie me acusa me la he cantado hasta la paga ¡Santo Señor! ¡Santo Señor! ¡Gracias! ¡Te lo dije! ¡Santo Señor! ¡Gracias! A los de que Dios está haciendo querer su rumbo ¡Gracias! ¡Santo Señor! ¡Santo Señor! ¡Santo Señor! Y yo hoy en día, acúsal a la religión, la religión que está acusando a las iglesias de mi moría, me tengo que decir, yo te lo tengo que decir, las mega iglesias, o sea, don't make a church, I'm talking about this church, this youth people, gente que son grandes, gente que entre el ministerio es poderoso, venganse y llevando a dirección pequeña, y las acusan, y te pongan a la ofrenda, pero el que promine, venganse y me dio por ofrenda, tú me despide a Dios porque yo te voy a decir, yo voy a decir, yo voy a decir, yo voy a decir, yo voy a decir.